Team Secret y PartyMatch presentan Fuerte, rápido y furioso Ellos están listos para salir a las líneas y lucirse de una forma excelente Haz tu movida, apoya a tu equipo favorito CompareMatch Espíritu a jugar en una zona un poquito incómoda Brewmaster como cierre no me disgusta Creo que al menos puede controlar un poquito la teamfight Densea por estar con nosotros Acompañarnos desde toda la mañana hasta la tarde Encantados, aquí intento de primera sangre 3-3 en aprietos, ya le había caído al Fortune Zen Por a la palma que termina castigando al señor 3-3 Primera sangre y el equipo de la editor sale mucho mejor Pero Nine tiene ganas Le lanzamos doble granada para que el equipo rival Trate de no continuar con la agresión, con Casi Shot también Qué interesante cómo se están combatiendo aquí estas dos escuadras Especialmente cuando tienes un matcha bastante difícil Podrían ir por Ace, lo retienen con el Fortune Zen También le cae el Blood Rai No va a pasar a mayores, igual Ace está súper tocado Y abajo, Diracho Juntos el Lady Acaban de matar a Saxa Y con esas dos habilidades que mencionaba anteriormente Igual meten un montón de presión Con a la palma que cae Y que termina matando a Sneaking Con el Blade Fury realmente puede evitar un poco el daño a Lion Shell Pero arriba sí tenemos un poquito de interacción Atraparan por aquí el Scarlet Mage Aquí el Blood Rai también Podría perder la vida Tofu no hay más daño a Sneaking Muy atento con el Purifying Flames Para generar justamente la última instancia de daño que hacía falta Y bueno Ace Después va a ir Arcane Boots Supongo que como mencionaba Va a ser full aura Damos la vuelta pero Se cae Tofu Sneaking ya no tiene cómo limpiarse aquí Este malesto Uy se va a salvar Cierto Ojo aquí Porque vamos a lanzar ese giro Saxa En demasiados aprietos Quería tratar de robar la runa Puede volver Puede salvarse creo yo Se va a denegar Ah lo consigue Bueno ahí el timing de Saxa Que evita Que el rival vaya a aprovecharse de sacarle una kill Genial Perfecto Magnífico Lo de este Lo de este coto Le molestaba un poquito a Timbershop Más bien va a caer en la zona De la jungla Hoy lo de Queen Y eso sí afecta a Nine Pero pues De cierta manera ha sabido Compensar un poco El Whirling de FI Y el Chakram Va a morir Aquí Celery Quería robarse los stacks No consigue ni uno solo Cabe resaltar No consigue ni un solo grip Pero al menos Queen Retiene a Nine Bonito lo del remanente Pero en el Timbershop Mejor Se escapa Tofu no puede complementar Así que Nine Está a salvo arriba Primera ruptura En manos de la escuadra De Tundra Ace No va a resistir Un par de golpes más Con eso basta Se muere Finalmente Ace Y Tundra Ya va pisando Un poquito más fuerte Bueno Early game de Gladiator Es tan tempranero Es eso que Que no ocasiona Tanto daño Y el juego Ay se complica Cada momento Vemos al Cotto Lo vamos a tratar De agredirlo La regeneración de Mana Ahora creo que da Algo de cobertura Tenemos ya en este punto Un killing expiry Para Queen Que por lo menos Está sosteniendo La partida Como puede Está tratando De mantener A su equipo A flote Pero creo que va a llegar Un punto en el que Tundra se va a juntar Y va a presionar De tal manera En el que Gladiator No va a poder Aguantarles Ojito aquí Diracchio Un poco más de daño 3-3 No sé si se va a terminar Salvando cuánto daño Terminó haciendo Esa ilusión Queremos pelearlo Todavía Celery Va a llevarse La vida De 3-3 Aguanta con el Vangar Sigue mitigando Arcane Bolt Creo que con la varita Podríamos salvarnos No No le recarga tiempo Buena kill Pero se demoraron Demasiado En traerla abajo Si aguanta un montón Con la Vangar Si acaso Se da cuenta Que no hay nada De visión Más bien Vamos a terminar Acabándolo Se muere el Courrier Va a salvarse Creo yo Este Va a salvarse Este Batrider Mientras tanto Ojo Ay el Big Pole Creo que se puede ir Qué bien La llegada de Skeeter Pero no hay como cancelar La teletransportación De Diracchio Ay 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 Una con otra Una con otra Tundra Ojo Casi el Bueno Celery estoy matando Courrier Pero va a llegar 3-3 Se va a salvar Creo Si se va a salvar Skeeter aguanta Con la falsa promesa Queen llegaba a tratar De acabarlo Está buffeado Así que podría caer Este White Spirit Va a dar la vuelta Al Brewmaster Que podría lanzar Su primer Primal Split Con el remanente De la batalla Va a iniciar De toda manera Pero Bloodshiker Igual sigue persiguiendolo Mira como le pega Queen Suéltame Suéltame Esa Maelstrom le permite Pero voy a hacer Algo más de daño Si Skeeter se va a llevar La kill Uno por uno El intercambio Brewmaster Está tratando de pelearlo Pero obviamente Necesita el Polo Wap Mira la regeneración De Saxa A Brewmaster Ya no lo va a poder matar La regeneración De la Meccan Vuelve a su forma natural Ace Pero ahora puede pagarlo caro Porque ya no tiene El Primal Split Tendría teletransportación No estoy seguro Le lanzamos la réplica Y otra vez Este Illuminate El Meteor Hammer Pero el Vacuum Se lo cancelamos Recuerda que Skeeter Tiene Maelstrom Castiga bastante bien Dominating No sé si decir Que Gladiators Que mete a runar Más bien No estuvo mal la pelea Pero creo que O sea El punto de tener El Brew Es que cuando tú Metas ultimate Tengas a alguien Que te haga el follow up Porque solo Es bien difícil Que llegues a matar Si No están listos Gladiators O sea En este punto De la partida No están listos Para tomar la teamfight Me parece muy arriesgado Que hayan querido Pasarle frente a Tundra Y lo curioso Es que Tundra Saca kills Cuando no tienen Ni un solo stun O sea Ni uno de estos héroes Tiene stun Por parte de Tundra No tienen nada de stun Pero si tienen Muchísimo chase Y tienen gran velocidad Como para poder perseguirte Te dejan mal parado Mira por ejemplo La ruptura No es un stun Pero lamentablemente Tienes que quedarte quieto Y de cierta manera Pues Es una especie De disable ¿No? Fortune Zen No es un stun Es un root Es una especie De disable Lo mismo El wall of replica Un poquito de slow O sea No son stuns Como tal Pero con slow Con ciertos Disables Entre comillas Pues se las están arreglando Los chicos de Tundra La participación de Skeeter En las teamfas En estas peleas Me parece Lo más relevante Creo que Skeeter Ha entendido muy bien El parche En este En este 733 Pacto De elite En general Como que No se le siente Aún tan fuerte A Ace Por aquí al menos Una intención De kill Queen Controla 3-3 cerca Saxe de igual manera Ha llegado Skeeter También a la fiesta De Hiracho Lanzó el only slash Y no consiguió Absolutamente nada Eso es preocupante Tiene que tener cuidado Ahora la escuadra De laderos Quieren matar a Celery Está muy tocado Por los ailes Esta vez Skeeter Este que podría ser la víctima Pero está siendo protegido Por el resto de compañeros Ace no puede hacer Absolutamente nada Pronto se le acaba El efecto Y ahora va a ser ralentizado Pero lamentablemente No hay stun Sin embargo Si hay vacuum Y con eso pueden cancelarle El TP Es quitarlo El Pais Está muertísimo Deja el Meteor Cameroff como última instancia Era el último aliento Que tenía esta vez El Brewmaster Ha desaparecido del mapa Queen Se retira al menos Con el TP Escondiéndose entre los árboles Pero es otra vez Tundra Ganando Otra pelea Seisca de ventaja Nada mal Tundra sigue siendo dominante Aún Y tienes que tener Una buena strat Como para poder sacarle Bastante provecho Y normalmente Con lo que es el Brewmaster Actualmente Si o si Necesitas Esta Vamos a matar Queen Necesitas un follow up Para el Primal Split No puedes matar solo Con el Primal Split Es bien difícil Y peor aún Ahora mira Tundra Todas las auras que tiene Llega Ace Para mí debería complementar Pero no tiene Primal Split Va a caer el Skyrim Mage Y Ace podría ser El siguiente en la lista Porque se acaba de teletransportar Dejamos al remanente Atrapamos a este Bloodseeker Le vamos a dar el Sword Para que este pueda seguir corriendo Pero ya innecesario Porque tenía la velocidad Del Thirst Va a alcanzar a Queen Creo que sí Se mantiene igual Con una gran velocidad Porque huele la sangre Lanzamos el Blood Ride Queen sigue tratando de correr Mira la Skeeter No le suelta la presión Se va a ir Uy mira cuánto Healing Lotus hay Puede tratar de acomodarse Mientras tanto Timberson creo que está luchando En la parte de arriba Pero Juggernaut Se marcha inmediatamente A su lado era Darkseer Forzándole a Gladitos Jugar un Juggernaut Que de verdad Ha estado muy incómodo Vamos a encontrar a Celery No creo que pueda escapar Viene el Vacuum Solar Vine adicional Skeeter también está cerca Huele la sangre Dele a Hoss Matan al Batrider Skeeter Va 6-0-4 Eso quiere decir Que ha participado Al menos en 4 kills Perdón Al menos en 10 kills Las primeras 3 Las primeras 3 kills Recordemos que fueron En la fase de líneas Una para cada Chico de gladeros Una para cada Core de gladeros Y luego Tundra Pues simplemente Se ha encargado De controlar Completamente esto Skeeter Sigue rondando En el mapa Tan pronto Ve a alguien Lo sangra Y no le importa Él hace simplemente El follow Y sabe que atrás Están sus compañeros Como para protegerlo O sea Skeeter no tiene miedo Alguno de jugar En terreno ajeno De divear tier 3 Te aseguro que este Podría meterse Hasta la tier 4 Sabiendo que Alguien lo va a acompañar O sea Así de confiado Está Skeeter En esta partida Y me sorprende Demasiado Porque Es un Blood Seeker First pick Y se le siente Demasiado cómodo Skeeter 24 minutos Y Tundra Está presionando High ground No puede hacerle nada Demasiada la regeneración Por parte Por parte del chico De Tundra Finalmente Gladeros Se anima Vamos a ver Si puede conseguir algo Esta vez En esta partida Esquita Recordamos que trae El mortal En fin El Bacchus Oh my god Bacchus De 5 Con bolos Replica Al menos Quiere generar algo Se han caído Dos de la escuadra De Gladeros Nadie Muere Por parte De Tundra Lo de 3-3 Impresionante Los Brulins Van a ser asesinados 6 No puede frenar Skeeter Llega un stun Más Nine Tiene que golpear Diracho Ha sido sangrado De igual manera Skeeter Recordamos contra La inmortalidad Está perdiendo Una gran cantidad De HP Pero aún no tiene Impacto A la escuadra De Gladeros Skeeter Va a desaparecer Al parecer No Sigue siendo Regenerado Este Blood Seeker Nine Busca otra vez A Queen Pero no consigue La baja Y la presión De Tundra Se hace sentir A más No poder Gladeros Está intentando Defender las barracas Como puede Y al parecer Lo puede conseguir Otro Bacium De 5 héroes Esta vez no había Wall of Pratica Skeeter Se compra Vete demasiado Finalmente Cae En el campo De batalla Nine Un flaming lazo Lo retiene Lo podrían matar Nine Está a punto De desaparecer Otra vez Viene la protección Pavisa al frente Nine Está siendo Regenerado No cae No cae Nadie de Tundra Skeeter responde Pero desarmado No puede generar nada Retrocede El escuadra de Tundra Al parecer Se le van acabando También los recursos Tiene que tener cuidado Las auras regenerarán Dentro de poco 3-3 al frente Skeeter otra vez Nine De igual manera Quiere matar a Tofu Otro Bacium Excelente Desaparece Tofu Desaparece Ace Vival Automáticamente Por parte del Scarlet Maze Pero ya no hay tanto Map up deck Por parte Del escuadra De Gladeros Tundra Está aplastándonos Siguen con la presión No descansan Siguen con tantas auras Con tanta regeneración No pueden hacerle frente Queen En problemas Otra vez sangrado Con el disimil Intenta escapar No hay más árboles Para Nine Skeeter sigue firme En esta batalla Nadie de Tundra Perdió el avión No te lo puedo creer De que acabe de ser Tundra Ítem que tienen sus compañeros Para poder sacar Una ventaja Crucial Aquí Nos lanzamos con todo El Andy Slash Podría aguantarlo Para recordar que puede haber Falsa El Batium Y la réplica Triple Vamos a ver si esto puede Llegar a funcionar Pero no Es un desastre Una lástima Dira que ya había lanzado Todo lo que tenía Queen No soporta tanta agresión Y es una doble baja Para Skeeter ¿Qué más quiere? ¿Quién más quiere? Brewmaster se había dividido Y dividir el dolor Nada mal Pero ya va a volver A la forma original Corre Ace Corre Nos persigue todo Tundra Lo quieren matar De todas maneras Trata de dar la vuelta Pero ya es imposible Y vuelve Es ya un hecho De que va a caer Aguantará Ace Es imposible Un reikic adicional Del final Zala termina dando a 3-3 Con una estocada La ilusión Pues mantienen completamente A flote a Tundra Otra vez Ring of Destiny No pueden hacer nada Flaming lazo Falsa promesa Respuesta En el 3-3 Borraron a Celery La interacción de Nine Diracho se lanza Las backlands Quiere buscar esta vez Snake No lo consigue Skeeter Activa el blood Miss No puede hacer nada No tiene ultimate No tenía como de vivirse Ace ha desaparecido Diracho podría hacer el siguiente No tiene Flame Fury Va a perder la vida de Diracho Y lo acepta Gladiators En 29 minutos Tundra Gana este enfrentamiento Aunque la partida Estaba definida Desde hace varios minutos Excelente Excepcional Lo de Tundra Y un Gladiators Que no supo responder En el draft